Solo en Mela Juego podrás disfrutar de los mejores retos, castigos e invitados. Este próximo viernes nos visita DJ Enid y la instructora y bailarina Laura Ramírez. Mela Juego está todos los viernes de 7 a 9 y porque también estamos en los Estados Unidos. ¡Aguau! A las 18 horas en el lado oeste, 21 horas lado oeste. Vení y jugatela con nosotros. Solo por Televisión. ¡Gracias!